Haber tenido encuentros con el mismísimo Satanás U otros aterradores seres de mollacos Esto suena poderoso En México no es la excepción a estos Arranco con todo este video Algunos de los testimonios más escalofriantes De encuentros con el diablo Toman lugar en nuestro país ¿Qué saldría de la combinación de fresa con banana? ¿Qué tal? Una banana split Fresuda No, mentira, yo a ustedes no las voy a cocinar Olviden lo que acabaron de escuchar Amigos, hola, ¿qué más? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Aquí tenemos un nuevo video Un video que nos recomendó un amigo por Instagram Que lo traemos aquí Un video, videón Ojo que no sepa que este es un video, videón Ustedes no se imaginan la imagen que yo estoy viendo Y ya quiero correr O sea, me hiciste trampa ¿Qué carajos vamos a hacer? Vamos a reaccionar a la escalofriante historia del charro negro Eso es lo que sé No sabemos nada más No sé por dónde va el tema No sé si es una historia Los charros son buenos Yo he visto que eso es el deporte que ellos practican Porque escalofriante Los charros negros Los charros Uy, no, chicos Los charros ¿Ah? Los charros negros Los mariachis Por eso Y el charro es la... Ah, la charrería es lo que Sí, exacto Y los charros, por eso Exacto No, no, no los confundí Por eso digo Los charros son buenos Tú me estás mostrando algo feo Entonces vamos a reaccionar a la sorprendente historia del charro negro En este canal Para todos ustedes Go En cientos de culturas Encontramos relatos de personas que aseguran haber tenido encuentros con el mismísimo Satanás U otros aterradores seres de muertos Esto suena poderoso Arranco con todo este video Algunos de los testimonios más escalofriantes de encuentros con el diablo Toman lugar en nuestro país Y ninguno es tan imponente como el charro negro El charro negro No, ya Pueden ser encontradas en diferentes regiones de México Donde aseguran que se trata de un demonio Que le ofrece pactos a personas en situaciones desesperadas Engañándolos y plagándolos de maldiciones Que acaban por completo con sus vidas Fue así que en el año 1815 Un joven llamado Juan Carrizales se encontraba en la mejor etapa de su vida Se había casado con una hermosa mujer llamada Mariana Y acababan de descubrir que pronto se convertirían en padres Y aunque su situación económica no era la mejor Juan podía proveer lo necesario para su familia Sin embargo, la felicidad no duraría para siempre Una noche, meses después Mientras caminaba de regreso a casa Juan se desvió para tomar un atajo El camino por el que iba era estrecho Y atravesaba una oscura y peligrosa zona de bosque Pero Juan quería llegar pronto a casa A los brazos de su amada esposa y sus dos hijos recién nacidos Un par de adorables gemelos llamados Miguel y Manuel Minutos después, Juan comenzó a sentir como si alguien lo estuviera observando Y a la distancia Y a la distancia se escuchaba el sutil galopar de un caballo Extrañado El hombre volteó a todas las direcciones Alumbrando con su lámpara el oscuro camino Consumido entre las retorcidas sombras de los árboles Pero nadie estaba ahí Juan no quería admitirse a sí mismo Que la idea de alguien acechándolo desde las sombras lo inquietaba Así que siguió caminando Y se convenció a sí mismo de que el cansancio le estaba jugando una broma Fue ahí cuando un intenso frío recorrió su espina dorsal Helándolo hasta los huesos El camino se empezó a llenar de una gruesa neblina Y nuevamente se escucharon las lentas pisadas del caballo Acercándose cada vez más Asustado, Juan tomó su linterna Y se volteó rápidamente Detrás de él y a través de la neblina Se veía la silueta de un hombre Cuyo rostro estaba cubierto por un sombrero de charro Montado en un imponente caballo del color de las sombras Juan intentó mantener la calma Mientras el jinete seguía avanzando hacia él Y al acercarse La expresión de Juan se transformó en una de completo horror Detrás de las sombras brillaban Rojos como el infierno Un par de ojos que parecían estar llenos de maldad Su rostro era esquelético Sus manos largas y afiladas como garras Y vestía un siniestro traje de charro color negro Su caballo tenía un aspecto atemorizante e imponente Con unos ojos completamente blancos e hipnotizantes Juan quería correr, gritar, responder de alguna forma Pero era tanto su miedo que simplemente se quedó parado Petrificado ante la visión del charro negro Sin decir ni una palabra El charro levantó una de sus tétricas manos Ofreciéndole a Juan una pequeña bolsa de oro Juan no quería ofender a la terrorífica Así que tomó la ofrenda del charro Quien en respuesta levantó la otra mano Mostrando tres de sus afilados dedos Y desapareció entre la niebla Esa noche Juan se repetía a sí mismo una y otra vez Que el cansancio lo había hecho imaginar cosas Pero si fue el cansancio ¿Cómo podía explicar la bolsa de monedas de oro? Y si era real ¿Qué significaba la seña que le hizo el charro? Tres ¿A qué se refería con tres? Juan decidió poner sus dudas atrás Y vio el encuentro como una bendición disfrazada Utilizó el oro para terminar de construir su casa Compró algo de ganado para poder alimentar a su familia Y decidió nunca regresar al oscuro camino En el que se encontró al charro Luego de un par de años Juan y su familia prosperaban como nunca Y el encuentro con el charro negro Se sentía como una pesadilla distante Sin embargo Un día el pequeño Manuel enfermó gravemente Los doctores del pueblo no sabían lo que le sucedía Pero jamás habían visto algo así Y a pesar de su estabilidad económica La familia Carrizales No tenía el dinero suficiente para el tratamiento Así que en un momento de desesperación Juan decidió buscar de nuevo al charro Esperando que éste lo ayudara de nuevo Una vez adentrado en el bosque La neblina se hizo presente Y ahora Juan estaba preparado para lo que venía De las sombras Comenzaron a brillar los intensos ojos rojos del charro negro Quien se acercaba lentamente Al estar frente al desesperado hombre El jinete extendió nuevamente su tétrica mano Ofreciéndole una bolsa de oro Aún más grande que la anterior Juan la tomó rápidamente Y una vez más El jinete sostuvo la otra mano en el aire En esta ocasión mostrándole dos dedos a Juan Y así como llegó Desapareció nuevamente Semanas después El pequeño Manuel había recuperado completamente su salud La familia estaba más unida que nunca Y con el oro que quedó Juan comenzó a ampliar la granja Que poco a poco había construido Sin embargo la tragedia atacó de nuevo Y al cabo de un año El pueblo fue abatido por un poderoso huracán Que destruyó la mayor parte de la casa Y la granja de los carrizales Dejando a la familia en la miseria Juan intentó levantar todo de nuevo Pero aún con todos sus ahorros Solo le alcanzó para reparar la casa Juan sabía lo que tenía que hacer Y nuevamente se adentró en el bosque Hasta llegar al mismo punto En el que el macabro ente Se había aparecido en el pasado Pero esta vez la neblina no llegó Juan esperó durante horas Y cuando estaba a punto de darse por vencido Escuchó nuevamente el galopar del caballo Y la figura del charro formarse entre las sombras Sin embargo Algo había diferente sobre ese encuentro En lugar de acercarse El charro se mantuvo en el mismo lugar En el que apareció Viendo fijamente a Juan Con esos brillantes ojos rojos Que ardían con el infierno Juan desesperado Se acercó al charro Y después de unos tensos segundos El macabro ser levantó su esquelética mano Y le ofreció a Juan La bolsa de oro más grande Que jamás había visto El hombre tomó codiciosamente el dinero Y al alzar la vista Vio al charro levantar nuevamente su mano Esta vez mostrando un solo dedo Y desapareciendo en el aire Juan regresó feliz a su casa Se acostó al lado de su hermosa esposa Y cayó en un profundo sueño Mientras imaginaba la prosperidad Que les esperaba Sin embargo Un par de horas después Un terrible frío lo despertó Y fue cuando se dio cuenta Que su esposa no estaba ahí Confundido Juan se levantó Y revisó el cuarto de sus hijos Pero ellos tampoco estaban Aterrado Por los tres Y vio la puerta abierta de par en par Dejando ver la espesa neblina Que se encontraba en el exterior Donde apenas se podían distinguir Las siluetas de su esposa E hijos Juan corrió hacia ellos Pero a la mitad del camino Sus piernas se congelaron Y por más que lo intentaba No podía moverlas Fue ahí cuando escuchó nuevamente El familiar galopar del caballo Seguido por la figura del charro negro Apareciendo al lado de Mariana Y sus dos hijos Y extendiendo su huesuda mano Los invitó a subirse a bordo De su aterrador caballo La desesperación invadió a Juan Quería correr Gritar Advertirle a su familia Que no fueran con él Pero sus intentos Fueron en vano Una vez que el charro Tenía a Mariana Y los gemelos Como sus pasajeros Miró fijamente a Juan Con los atemorizantes ojos rojos Que el hombre conocía tan bien Levantó nuevamente la mano Mostrándole tres dedos Y se dio la vuelta Llevándose consigo A la familia Carrizales Fue en ese momento Cuando Juan finalmente lo entendió Tres Tres bolsas de oro Tres almas Por tres almas Vendidas al diablo Oiga, ¿qué? ¿Qué? ¿Voy a llamar eso? ¿Qué? Esto es una moralidad Interesante Las cosas no son gratis Y lo gratis Ale caro De verdad Eso es verdad Y eso es de verdad O sea, mira lo que están mostrando Las cosas no son gratis Así como que todo Ahí como que hay tan fácil Eso es que cuando uno consigue Las cosas fáciles No es tan fácil Hay algo detrás ¿A dónde está la bolita? La bolita Oiga, pero Admiración total Por el narrador Sí Lo atrapa uno Y la música que te lo ponen Y todo Muy épica La realmente que tú dices Wow Sí, sí, sí El charro negro Pensé que me iba a dar miedo Gracias No fue así Es una muy buena historia De verdad que Wow Espectacular Me pareció brutal Se me hizo algo parecido Gracias por la recomendación No es parecido Porque yo sé que ¿Cómo se te ocurre compararlo? No, no estoy comparando Sino que Esto es una Una historia Así como el jinete sin cabeza Que también tiene su historia Y todo O sea, el charro negro Es El charro negro Es la historia De los mexicanos Sí ¿Para qué? Pero muy Muy interesante Esta historia Del charro negro Realmente no la conocía No tenía ni idea No, no nosotros Pero primero es que la escuchamos Porque por eso nos quedó Como tan Wow ¿Qué es esta locura? Y gracias por la recomendación De nuestro amigo Por Instagram Que nos hizo esta recomendación Y lo oímos Y dijimos Vamos a atradar al canal Sí o sí Para No, a mí me da mucha pena Lo oímos No, tú lo viste solo Y me agarraste Me botaste aquí al matadero Pero como siempre Como que Sí Oiga buenísimo Además porque Además porque yo estaba asustada Al principio Porque claro Ustedes ya están viendo las imágenes La primera imagen es así Toda de ultratumbre Y yo Ay madre de Dios Yo qué voy a ver Pero no ¿Sabes como que se me hizo parecida? Como la historia que vimos De la leyenda de Popocatepel Sí Así O sea Una historia De como Llega a ser esta historia Oh ¿Sabes qué? Amigos Gracias Sin palabras Recomendaciones ahí Discríbanos Gracias a ustedes ahí Síganos también Y nada Pueden hacerle que a ver Que siguen nuevos videos A la vez Chao